¡Fuera, fuera, fuera, catalán de la escuela! ¡Fuera, fuera, 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 para la escuela! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Una la pata es el cuerpo del pacote! ¡Una la pata es la pata! ¡Una la pata de la cola! 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 FISCO ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Somos oficiales! ¡Sos patriotas! y yo me muero por pegar gritos ¡Fora, fora catalán! ¡Fora, fora catalán! ¡Són valencians! ¡Són valencians! ¡El que busca catalán que se marcha a fer la mar! ¡Hoy para el Sáenz! ¡Hoy para el Sáenz! ¡Hoy, yearn, yearn y yearn! ¡Hoy para el Sáenz! ¡Hoy para el Sáenz! ¡Hoy para el Sáenz! ¡Hoy para la Sáenz! Más de hume con él. Más de hume con él. Más de hume con él. Más de hume. 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 Más de hume.